¿Toki está bien que diga esto a nivel? Sí, es médico, es médico. No era cirujano plástico, pero era médico cirujano. Y bueno, justamente una de las curiosidades que se conoció en los últimos días, por llamarlo de alguna forma, no es lindo, pero decimos igual la palabra curiosidades, es que a pesar de estar inhabilitado a nivel nacional, sí podría operar en Misiones su provincia natal porque tiene matrícula provincial allí y no está inhabilitado en Misiones con esta matrícula provincial. Pero para hablar de esto y de cómo continúan todas las causas, ya lleva más de 20 causas en su contra, entre las de homicidio y tentativa de homicidio, vamos a hablar con Roberto Cazorla Yalet, abogado de, entre otras presuntas víctimas, de Rafael Dufour o Sandra Domínguez. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Es totalmente cierto lo que están diciendo, pero les puedo dar una novedad que ya a modo de información o de primicia, como se dice habitualmente en el medio, nosotros estamos interponiendo hoy una nueva denuncia. Sí. Hasta ahora no fue comunicada porque no lo hice, no lo di a conocer, pero aprovechando esta entrevista y esta pregunta que ustedes hacían, les comento, iniciamos hace unos instantes atrás una causa nueva por ejercicio ilegal de la medicina en atención a que se trata de un médico que ha intervenido a pacientes, no solamente no siendo cirujano plástico, porque eso ya está siendo investigado, sino sin haber tenido la autorización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires o de la clínica o del espacio o del lugar donde tenía que supervisar su autorización como médico en las distintas regiones. Es decir, él tenía una matrícula nacional que le admitía, le permitía y le posibilitaba legítimamente no hacer intervenciones quirúrgicas como esta, pero sí actuar como médico en la ciudad de Buenos Aires, en Tierra del Fuego y en las Islas del Atlántico Sur, los terrenos nacionales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Intervino personas en Loma de Zamora, intervino personas en la Florida, donde está viviendo ahora actualmente. Y ahí hubiera necesitado autorización y validar la matrícula en la provincia de Buenos Aires para hacer eso. Él tendría que haber sido autorizado, no solamente habilitado a su nombre, aquel espacio terapéutico como es su casa, sino que además tenía que haber tenido por parte de la autoridad sanitaria de Vicente López, en este caso de Olivos, de Zona Norte, dependiente del Ministerio de Salud, una autorización especial para ser médico en esa jurisdicción. Cosa que sabemos que no la tiene porque... ¿El qué es de la cuestión? ¿Por qué surge esto? Porque vemos que tenía una matrícula habilitante en Oberá. Sí. Es decir, que él en su localidad, en Oberá, y quizá en Misiones, pero no en Corrientes, no en Santiago del Vestero y no en la provincia de Buenos Aires, sí, en estos lugares que te comenté, él no podía intervenir en lugares donde no estaba habilitado. Al no estar habilitado hay un ejercicio ilegal de la medicina que si bien lleva una fila menor, se acumula a la cantidad de denuncias que fuimos realizando, que la repaso. El tratamiento de homicidio ha calificado en más de 27 ocasiones, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes, de víctimas, hemos interpuesto a acción penal. Hay 35 más que se están tipiando las denuncias porque son hechos aterradores para el medio. Algunos que no se pueden conocer de los despiadados que han sido. Personas que no se han muerto de casualidad. Tengo una chiquita de 20 y pico de años que la dejó abandonada en Bernal. O sea, tengo un montón de situaciones muy, pero muy, pero muy delicadas. ¿Y la mayoría de estas personas te contactaron a partir de lo de Silvina Luna y luego de que se hiciera público el caso de Rafael Dufour también? ¿O ya venías en contacto desde antes? No, no, no. Yo comienzo trabajando para el medio, trabajando en el programa con Karina Masoco, en A La Tarde. Empecé a escuchar a la abogada discurrir en un montón de aspectos a la doctora Lombardo, su representante legal, que me irritaron realmente, me pusieron muy mal porque escuchaba a Romina, la mujer de Cristian Zárate, escuchaba a la mamá de Romina Vega, de Ediciones, y digo, esto no está bien, esto no puede estar así. Esto no puede seguir así. Y las vueltas de la vida, yo represento a un artista que estuvo muchos años en Europa y es el mejor amigo de Álvaro Dufour, el hermano de Rafael. Y fue así que me contacté con él, me contó su historia y abrazé esta situación donde ya es público, de público conocimiento, yo estoy interviniendo de una manera absolutamente voluntaria. De hecho, son días que estoy durmiendo muy poco, estoy trabajando prácticamente full time con este tema porque me ha trazado personalmente, me parece que todos los abogados hicimos un juramento de en algún momento de nuestra profesión acudir a la gente que lo necesita. Yo soy una persona muy agradecida, he recibido mucho de todo y esta es una forma humana de devolverlo. Roberto, Nacho Boano te habla, muchísimas gracias por vernos este ratito de tiempo. ¿Deberá en algún momento para que alguna de las causas avance poder comprobar que entre las lesiones, que las lesiones tienen que ver con el mal accionar de Aníbal Lotoki como médico? Digo, una cosa es el ejercicio ilegal de la medicina por una cuestión administrativa y otra que los pacientes hayan tenido la dolencia o en el caso del resultado muerte como Silvina Luna por el accionar de Lotoki como médico. ¿Me explico? Pero claro, claro, vos lo que estás aludiendo es si hay un nexo causal, una relación de causalidad, de causa-efecto. Por supuesto que la hay, Nacho, y te voy a dar una fórmula mucho más fácil. Desde el año 2007, las principales autoridades mundiales de cirugía plástica dijeron que aquel que aplique rellenos permanentes le va a generar un problema incurable en la salud. Listo. Ahí tenés la solución. Se llama halogénesis y antrogénica. Hipercalcemia, para los más desconocidos en el mundo de la medicina, esto te provoca una alteración multiorgánica porque el cuerpo se quiere desprender de aquello que no se puede desprender. Pero ¿a dónde lo escaló Lotoki para que esto se entienda? Lotoki armó una fórmula absolutamente despiadada, al mejor estilo de Mengele, al mejor estilo de Dr. Shekin y Mr. Hyde, donde le agregó a una base siliconada un biopolímero, es decir, un plástico, y eso lo mezcló con un cemento de fraguado lento para que no migre, para que se te quede pegado en el lugar. Entonces vos lo tocás a Rafa Dupour y tiene una protuberancia absolutamente pedregosa en muchas partes del cuerpo. Lo mismo que ocurre con mujeres en los glúteos, que por supuesto no te van a decir como te lo dice Rafa, vení, tocame acá, pero solamente con que ellos se presionen en derredor del lugar, no le podés creer lo que tiene. Y yo creo que una película de X-Men no te puede poner en una situación tan realista y tan evidente como el desastre que hizo este asesino. Roberto, te agradecemos enormemente tu tiempo. Muchísimas gracias por darnos un ratito y poder echarnos luz sobre este tema. Muchas gracias.